Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia arremetió a la región ucraniana de Zaporizhia durante una visita de la misión de la ONU. Ucrania denunció el estallido durante una entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Orihbi, cuando todavía regía el cese del fuego declarado por Moscú. El ocupante continúa haciendo caso omiso de las reglas del conflicto y arremetiendo comunidades, protestaron las autoridades regionales. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los invito a compartir también a través de las redes sociales. La administración ucraniana de la región de Zaporizhia anunció una arremetida rusa durante la visita humanitaria de la misión de Naciones Unidas a una localidad de la zona. El jefe de la administración ucraniana denunció en su cuenta de Telegram que la arremetida había ocurrido durante una entrega de ayuda humanitaria de la ONU en la ciudad de Orihbi, a unos 60 kilómetros del frente regional. La arremetida ocurrió, asegura Staruk, en medio del alto del fuego declarado por Rusia de manera unilateral el pasado viernes y que expiró la pasada medianoche. El ocupante continúa haciendo caso omiso de las reglas del conflicto y arremetiendo comunidades. Rusia es un talibán ortodoxo que desconoce lo que es sagrado e ignora todas las reglas de la convivencia humana. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Vamos con más información. Noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves a sus fuerzas armadas que observaran un alto al fuego unilateral de 36 horas en Ucrania este 6 y 7 de enero con motivo de la festividad ortodoxa de Navidad. Putin pidió a Ucrania que le correspondiera, pero Kiev rechazó rápidamente la petición. Ahora ellos quieren utilizar la Navidad como excusa para detener por un tiempo el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y gente movilizada a nuestras posiciones. ¿Qué aportará esto? Solo otro aumento de las pérdidas. Una de las reacciones internacionales fue la del presidente del Consejo Europeo, que calificó el anuncio de un alto al fuego unilateral como falso e hipócrita. Mientras tanto, Alemania y Estados Unidos acuerdan enviar vehículos de combate a Ucrania, aumentando así el apoyo militar para Kiev para repeler a las fuerzas rusas tras una medida similar adoptada por Francia a principios de esta semana. Ahora hemos decidido, en estrecha coordinación, proporcionar también vehículos de combate de infantería y defensa aérea adicional. La capacidad de resistencia de Ucrania debe ser mayor que la crueldad que emana de la guerra de Putin. Estamos contribuyendo a ello. Estados Unidos dijo que proporcionaría a Ucrania vehículos de combate de infantería Bradley, mientras que Alemania proporcionaría vehículos de combate de infantería Marder y el sistema de misiles Patriot. Bueno, yo no sé cómo van a reaccionar los ucranianos. No tengo moral para decirle que mira, dijimos un paso. Ustedes tienen que responder con lo mismo. Primero porque fue una noticia bastante inesperada. Después del discurso de felicitaciones del año nuevo de Putin al lado de los militares, hablando con la guerra y con la muerte, lo que podría ser cualquier otro día menos este, porque es la fiesta más pacífica del año, es muy difícil creer en algún deseo real, de tregua, de cese del fuego, cese de la guerra, etcétera. Y hay otra cosa. No solamente Kirill pidió a Putin esta tregua para la Navidad. También hace pocas horas Putin habló con el presidente de Turquía, Erdogan. Y también hay noticias, incluso en la prensa rusa, que si Erdogan conversó con Putin sobre la posibilidad de cese del juego, de las negociaciones de la paz, etcétera. Entonces, también puede ser que en algo influyó Erdogan, que hace mucho tiempo que quiere ser intermediador entre Rusia y Ucrania. Lo que sí, yo no tendría las ilusiones, porque si es un cese del fuego verdadero, se realizan algunas negociaciones previas. Y la tregua tiene sentido cuando ambas partes están de acuerdo. Ahora yo veo que muchos son escépticos diciendo, bueno, Putin de repente dice, mira que yo soy bueno. Nosotros cesamos el juego. Y ahora si los ucranianos, según la reacción de Mikhail Padalak, son muy escépticos y no sé si van a cesar el juego o no, entonces van a resultar malos. Buenos rusos no disparan para la Navidad y los ucranianos sí. Y también hay otra cosa. Me parece bastante hipócrita pedir el cese del fuego precisamente para esta Navidad ortodoxa, porque hay cierta cantidad, sí, muchos ucranianos celebran Navidad este día, pues yo tengo ahí parientes, amigos y me consta eso. Pero también hay otros que celebran la Navidad con el mundo occidental. Y este año, precisamente por la razón de la guerra, más ucranianos celebraron la Navidad el 25 de diciembre. Entonces yo supongo que muchos de ellos pueden tomar este paso de Putin como que mira, los que celebran Navidad con el mundo occidental no merecen tregua. Y sí, los nuestros, el mundo ruso, ortodoxo, sí merece tregua para la Navidad el 6 de diciembre. Lo que sí, lo único que yo puedo decir, claro que es mejor que Putin declare tregua para la Navidad. Sería peor si hubiera declarado una ofensiva, porque hace mucho que están esperando la ofensiva rusa en el frente. Entonces, simplemente es un mal menor y después vemos qué pasa, sin tener muchas ilusiones, ni hablar de las esperanzas, pero vamos a ver qué pasa después del 7 de enero. Por lo que usted está diciendo, está más en la línea de lo que dice el asesor de la presidencia de Ucrania, que se trataría de un elemento propagandístico. Ellos hablan incluso de una trampa cínica. También puede ser, también puede ser, porque también algunos analistas están hablando que simplemente puede ser una provocación, que tantas provocaciones han habido en las guerras. Por ejemplo, los rusos van a terminar el juego y de repente van a aparecer los ucranianos y van a matar no sé cuántos rusos. Y nadie va a saber si estos fueron los verdaderos ucranianos o los rusos vestidos como los ucranianos, etcétera. Además, hay otra cosa. Hay la compañía privada militar de Wagner, de Prigozhen. No sé hasta dónde ellos van a cumplir las órdenes del Ministerio de Defensa, porque como hace media hora apareció la noticia del Ministerio de Defensa ruso que sí ordena terminar el juego. O el juego, perdón, el fuego. Pero esto no, no sé, esto no significa nada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.